Hola que tal de nuevo amigos Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y aquí os traigo en este nuevo vídeo tutorial os voy a enseñar una nueva funcionalidad que acaba de estrenar Google para controlar todo lo que los demás pueden ver de nuestro perfil público de Google todos sabemos que Google va recopilando toda nuestra información e incluso sabe donde vivimos, sabe donde trabajamos, de ahí la gran utilidad de los comandos por ejemplo de la aplicación Google Now y su Ok Google ¿vale? Entonces Google acaba de estrenar una web desde la cual vamos a controlar todo lo que el público tiene permitido ver acerca de nuestro perfil así como añadir más datos o incluso configurar nuestra privacidad la web que ha estrenado Google la podemos abrir desde cualquier navegador web, yo lo estoy haciendo desde Chrome y como veis solo tenemos que poner aboutme.google.com y estar logueados con nuestra cuenta lógicamente. Una vez ahí vamos a ver como tenemos la foto de perfil nos sale este botón flotante con el signo más donde si clicamos, si clicamos en él, aquí vamos a poder añadir información del trabajo, información de contacto particular, estudios, historial laboral o sitios. Eso es para añadir más datos. Simplemente desde aquí vamos a poder cambiar la foto de perfil, no hace falta tener cuenta de Google Plus, ya se está separando Google de Google Plus ya que no es una red social muy exitosa. De aquí podemos cambiar la foto de perfil, podemos añadir sitios web, como veis aquí serían los que yo tengo publicados, colaborador de sitios web, sexo y fecha de nacimiento, aquí la fecha de nacimiento no nos va a permitir cambiarla pero clicando en el candado podemos ponerla como privada, como pública o para que la vean si somos usuarios de Google Plus, que la vean nuestro círculo, círculos ampliados, etc. Y después tenemos la opción de configuración de privacidad. Además, si clicamos aquí en la que nos va a salir la barrita lateral, las tres rayitas de arriba a la izquierda, podemos entrar en la opción de ver el perfil como lo vería un desconocido. Vamos a darle aquí, ver como desconocido y bueno, de momento nos pone que está disponible próximamente y tan solo está disponible para los que tengan Google Plus. Próximamente vamos a poder entrar aquí y ver como, si fuéramos un desconocido, un amigo nuestro por ejemplo, como ve nuestro perfil la gente que no nos conoce, que no nos tiene en sus contactos. Esto es una opción muy buena para controlar todos los aspectos. Por ejemplo, si yo ahora quisiera cambiar mi foto de perfil, simplemente tendría que dar aquí. Igual que si quisiera añadir sitios web o manipular el sexo y la fecha de nacimiento y otros datos. Simplemente clicando en el lápiz, como veis podríamos manipular el sexo, cambiarlo y la fecha de nacimiento, como veis aquí en información, para cambiarlo tendríamos que ir a mi cuenta oficial de Google. Aquí podríamos añadir una profesión. Desde configuración de privacidad, que es una opción muy interesante, cuando le damos a comprobar nos va a llevar a la web de privacidad de Google, donde si le damos a empezar ahora, nos dice que nos muestra las pestañas de perfil a los visitantes. Y aquí podemos seleccionar si los visitantes pueden ver nuestras fotos, los vídeos de YouTube, donde hemos hecho más uno en caso de tener Google+, las opiniones, todo esto lo podemos modificar a nuestro gusto. Comunidad de Google, fotos y vídeos, no mostrar mis fotos de Google+, compartidas públicamente con imágenes de fondo. Recomendaciones compartidas, ayudar a los demás a conectar contigo. Simplemente clicando en las opciones, pues vamos a poder seleccionar todas las opciones de privacidad y dejarlo a nuestro gusto. Para que lo vean solo nuestros amigos, para que lo vea todo el mundo, etcétera, etcétera. Una vez terminado, se configurará tal y como nosotros lo hayamos predeterminado. Si nos vamos a las pestañas otra vez, volvemos al sitio de Google sobre mí y la información que hayamos manipulado ya habría cambiado. Como veis, desde aquí vamos a controlar todo lo que Google sabe de nosotros y lo que es más importante, desde la opción Configurar mi privacidad, vamos a tener el control de lo que queremos compartir de manera públicamente y de manera privada. Recordad que tan solo tenéis que entrar desde Google Chrome por ejemplo y estar logueados con vuestra cuenta de Gmail a la dirección aboutme.google.com